bienvenidos a cocinando y más ahora en este vídeo vamos a preparar un delicioso coquito una bebida muy tradicional de puerto rico quédense porque vamos a comenzar y como pueden ver vamos a comenzar aquí están los ingredientes dos tazas de agua listo dos tazas de agua y también vamos a estar utilizando canela canela pues una porción suficiente para que quede muy delicioso y suelte su sabor y su aroma también por aquí tengo clavos de olor aquí tengo 16 clavitos de olor vamos a estar utilizando también y jengibre como ven aquí tengo un trozo de jengibre jengibre fresquecito para que quede muy delicioso también y bueno como pueden ver aquí hay unas latas esta es una lata de leche condensada una lata de leche condensada de 14 onzas contiene 14 onzas la leche condensada y también vamos a necesitar una lata de leche evaporada que contiene 12 onzas esta lata de leche evaporada bien y también vamos a necesitar ya les había mostrado en otro vídeo verdad esta es una está en polvos en una se llama nuez moscada no es moscada y también vamos a necesitar vainilla y como ven también aquí tengo estas otras latas esta es crema de coco miren crema de coco vamos a necesitar una lata de crema de coco por aquí les voy a acercar para que puedan ver la cantidad que contiene esta lata que que se enfoque bien miren 15 onzas son 15 a 11 las que contiene y por aquí está también una lata de leche de coco la lata de leche de coco tiene 13.5 onzas o 400 ml bien así que vamos al siguiente paso en una ollita agregamos las dos tazas de agua encendemos el fuego y vamos a agregar pues parte de los ingredientes primero miren el jengibre lo he cortado así en rodajitas jengibre clavos de olor todo esto tiene que ir a tiene que hervir agregamos la canela tiene que hervir y tiene que soltar esos sabores esos aromas y va a evaporar lo más que pueda aproximadamente que quede una media taza tenemos que dejar que se enfríe tiene que estar frío bien bien ahora vamos aquí por este lado está la licuadora y vamos a mezclar el resto de los ingredientes en la licuadora vean ahorita estoy agregando la lata de leche evaporada ahora la crema de coco las latas de coco las latas que les mostré que les había mostrado agregamos todo en la licuadora aquí está la leche de coco agregamos en la licuadora también también vamos a estar agregando la leche condensada con paciencia porque la leche condensada es bastante espesita verdad y bueno ahora vamos a agregar miren esta es la nuez moscada está en polvo solamente lo que agarramos con los dos dedos eso es más que suficiente lo agregamos y listo y listo ahora agregamos vainilla también un chorrito de vainilla que aproximadamente puede ser una cucharadita una cucharadita medidora y miren es canela molida canela en polvo no les mostré al principio lo olvide lo siento pero vamos a agregarle vamos a agregarle un toque de canela en polvo aproximadamente una cucharadita medidora también le da un delicioso sabor agregamos y también les quiero mostrar miren aquí está lo que pusimos a hervir es como un té el té que hicimos con jengibre canela clavo de olor evaporó y quedó aproximadamente exactamente media taza eso es lo que quedó lo demás lo evaporó y lo agregamos también en la licuadora y ahora licuamos y bien miren yo ahorita que ya está licuado aquí lo que voy a hacer está mezclado todo voy a sacar una parte porque una parte la voy a dejar sin licor sin ron para verdad para la familia o las personas que no tomen alcohol como ven ahora ya está un poco menos ya le saqué una parte y miren aquí está yo voy a estar agregándole de este este es ron blanco normalmente tradicionalmente se utiliza miren es ron blanco para hacer el coquito yo voy a estar agregando aproximadamente casi una taza tal vez un poquito menos unas 7 onzas quizás agregamos a la licuadora tapamos y volvemos otra vez a licuar para que se mezcle y luego después ya buscamos una botella de vidrio así como esta que tengo aquí y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de un embudo lo vamos a agregar en una botella de vidrio para que vean aquí está este es el embudo para que sea más fácil lo agregamos ahí porque esto tiene que ir al refrigerador no se toma así de un solo tiene que ir al refrigerador de preferencia yo les recomiendo toda la noche toda la noche mejor tiene que estar ahí hay quienes también dicen que puede ser lo menos tres horas o cuatro horas pero para mí mi consejo es toda la noche porque tiene que espesar tiene que hacerse espeso no así líquido cuando reposa ahí en la refri se hace espeso y bueno como les dije hay que dejarle un espacio miren antes que se me olvide un espacio así para cuando ya esté listo poder batirlo verdad poder moverlo mezclarlo y bien ya pasó toda la noche estuvo en el refrigerador miren aquí está ya y lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es que aquí en esta copita que tengo aquí les voy a mostrar les voy a enseñar cómo ha quedado está bien espesito ya lo he ya lo moví ya lo agité porque hay que agitarlo hay que moverlo y ha quedado bien bien espeso cuéntenme si ya han tomado esta bebida saludo a toda a toda la bella gente de puerto rico es deliciosa esta bebida este coquito y como pueden ver miren aquí está tiene un sabor muy muy rico delicioso me encanta de verdad los invito a que lo prueben pueden tomarlo con alcohol o sin licor con licor como digo yo verdad con piquete o sin piquete también al gusto del cliente como pueden ver miren cómo cómo queda ahí en el vidrio de la copa y de la botella está bien espeso así que mi gente espero que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse si no se han suscrito déjenme un comentario compartan este vídeo si tienen alguna pregunta aquí estoy a la orden así que qué más les puedo decir les mando besos les mando abrazos cuídense mucho cuidémonos mucho que dios nos bendiga a todos y bendiciones para todos cuídense bye bye chao 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 chao